Hola de nuevo compañeros, bienvenidos a Candala. Bueno, hoy vamos a transformar esta caja que no es sublimable, es una caja normal, en una caja personalizada por sublimación. Así que no te pierdas el vídeo porque vamos a enseñarte cómo transformar una caja normal en una caja sublimable, qué tipo de caja o material es el indicado para realizar estas cajas y cómo realizar el diseño y la sublimación en la misma. Me llamo Israel y empezamos con el vídeo. Lo primero que tienes que saber es que no vale una caja muy oscura. Como sabes la sublimación, en la sublimación los colores se van a añadir al color de fondo, por lo que si coges una madera muy oscura, pues no se va a ver la sublimación. Por lo tanto es importante que cojas una madera lo más clarita posible. Si fuera blanca, pues no tendrías ningún problema. Y nada, ya con esto lo primero que vamos a hacer es el diseño y luego te enseñaremos a preparar esta madera para que se convierta en sublimable. Bien, lo primero que vamos a hacer para hacer la caja es medir. Medir la caja para hacer nuestro diseño. Por lo tanto vemos que tiene unos 58 milímetros de ancho por 197 del arco. 58 por 197, eso es lo que vamos a hacer para empezar el diseño. Bueno, pues para el diseño le hemos dado archivo nuevo. Nos venimos aquí. Le vamos a dar a imprimir. Le vamos a dar milímetros. Como hemos dicho, que eran 197 por 58, lo vamos a hacer un poco más grande. Le vamos a poner 205 por 65, 65 de alto. Y ya está. Y una vez creado, pues vamos a poner un diseño. Vamos a ponerlo a uno de cumpleaños. Vamos a poner aquí unos globitos. Que se vea ahí como unos globos. Para darle más color. Y le vamos a poner aquí feliz cumpleaños. Y ya está. Le vamos a poner aquí un trazo de color blanco. Y punto pelotchi. Y a cada uno, aquí el diseño que quiera hacer. Y ya estaría nuestro diseño. Archivo nuevo. Imprimir. A4. Crear. Y ya. Vamos a combinar las capas. Combinar visibles. Y ya estaría nuestro diseño. Vamos a voltar a la derecha. Y dos por si acaso. Y ya imprimiríamos en nuestra impresora de sublimación. Nosotros lo vamos a hacer en la Epson F100. Bien, ahora vamos a preparar lo que es la madera para sublimación. Tenemos un vídeo que os dejamos aquí en el enlace de formas de preparar madera para sublimar. Y hoy lo vamos a hacer con cola blanca. Cola blanca de carpintero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a echar aquí un poquito de agua. Muy poquito. Y vamos a echar la cola de carpintero. Muy poquito también. Ahora os lo enseño. Vale. Muy poquito. Simplemente, prácticamente, que solo manche el agua. No es que eches mucha cola y poco agua. No. Es mucho agua y poca cola. Vale. Cola de carpintero blanca. Podéis usar la que queráis. Y ya simplemente le damos un brochazo. Ahí. Porque esto tiene un polímero. Le podemos dejar que seque. Y le damos otro brochazo. Aunque no es... No es... Con esto ya te vale. Vale. Pues ya le hemos dado nuestro... Nuestra capa de cola con agua. Y lo dejamos secar. Vale. Mientras seca, lo que podemos hacer es recortar nuestro diseno. Para el planchado vamos a usar la plancha de Cricut. Vale. Teneis un vídeo ya. La podéis comprar en... Yo imprimo digital. Por ejemplo, que la tienen. Y lo que vamos a ponerla en tres. Porque como va a ser sublimación, la ponemos en tres. Podéis usar otra plancha. Incluso a lo mejor meterla en esta planchada que tengo yo. Si la subo mucho también se podría hacer. Pero lo más normal que tengáis esta planchita. Me cuesta unos 55 euros. Y la verdad que está muy bien. Y para plancharla, simplemente, lo que vamos a hacer es ponerla ahí nuestro diseño. Centrado. Y como... Como vamos a estar dándole con... la plancha, lo que vamos a hacer es pegarlo para que no se le mueva. Mira, la plancha ya ha calentado. Entonces, lo ideal sería, a lo mejor, plas. Y un minuto, pero como vamos a hacerlo con esto, pues vamos a tardar un poquito. Así que ya sabéis que es un minuto. Sublimando. Pues vamos a tardar aquí. Vamos a estar cinco minutos dándole. Bueno, ya llevamos un poquillo. Entonces podemos ir, pues hemos puesto la cinta para ir mirando si va bien. Entonces, vamos a darle un poquito más en el centro y ya vamos a quitarlo. Tened en cuenta que esto no es una madera blanca, por lo tanto, no vais a tener unos resultados de una madera blanca. Esto es más rústico. Pues como veis, ha quedado bastante bien. Tened en cuenta es eso, que en la madera se come algo del color. Si hubiéramos tenido una plancha y si tenéis una de apretar completo, pues más uniforme o con esta plancha, pero bueno, este es el resultado.